Música Los temblores volvieron a la costa, al sur de Lima y al sur de Lomas los más recientes. Avisos de que debemos estar preparados para un gran sismo en cualquier momento. La Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas cumple 65 años y como parte de las celebraciones presentará el próximo miércoles 28 a las 7 y 30 de la noche un concierto de gala de su ensamble de instrumentos tradicionales del Perú bajo la dirección del maestro Wilfredo Tarazona. Gracias a su entusiasmo y a los integrantes del grupo tocaron en la calle para el deleite de los transeúntes. Música 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 La historia tiene muchos puntos de origen, ¿no? Creo que para mí era importante retratar la relación entre dos hermanos, inicialmente, dos hermanos, uno de ellos vive en Estados Unidos y tiene papeles norteamericanos y el otro no. Y quise retratar un poco la tensión entre esos dos hermanos y las posibilidades que representaba ese documento gringo que uno tiene y que el otro no tiene. Pero luego, o sea, uno tiene una idea de la novela que va a escribir y luego la novela tiene otras ideas. O sea, se fue por otro camino totalmente. ¿Tu experiencia como migrante está plasmada en la relación entre Nelson y Francisco? Sí, digamos, esa relación de dos hermanos es algo que yo he vivido, ¿no? Mis dos hermanas tienen papeles estadounidenses por nacimiento y yo nací en Perú. Y parte de la pregunta inicial de la novela es cómo hubiera sido mi vida si no hubiéramos emigrado. Mis hermanas se hubieran ido porque era lo más lógico de hacer y yo quizás me hubiera quedado estancado, me hubiera quedado acá pensando en otra vida, es posible. A pesar de que no hay un lugar específico, ¿no? Te dan pistas de que podría ser y no. Esta geografía incierta, fantasiosa, ¿era parte de la propuesta? Sí, es el mismo país al que he visitado ya en mi literatura, el país donde sucede Radio Ciudad Perdida, mi anterior novela. Es un país que conozco bien, es mi Perú, o sea, mi versión del Perú. Y es claro que estoy tratando muy directamente con los hechos de la historia contemporánea del Perú y la trayectoria de los últimos años. Entonces no es un truco, es simplemente al no nombrarlo lo que me permite es cierta libertad de jugar con los hechos, de crear una versión idiosincrática de esta ciudad, de esta región, de esta historia. Luego te vas al tema del teatro, ¿no te gusta? ¿Te gusta el teatro? Sí, tengo algunos amigos de teatro, en realidad viene de Nelson, ¿no? Nelson es mi protagonista y es este chico que ha estado ensayando diferentes versiones de su vida, ¿no? Imaginándose teniendo una vida que él no tiene. Entonces es el oficio perfecto para un chico como él. Un actor nato, digamos. Sí, es un actor nato y es un chico que le fascina el teatro desde muy joven. La novela, en las primeras escenas, es cuando él tiene ocho años por ahí y escucha en una entrevista con un dramaturgo y le pregunto al papá, papá, ¿qué hace un dramaturgo? Y a través del teatro también tocas temas de política, ¿no? La obra misma que él va a representar y que tiene una historia anterior, ¿no? El presidente idiota. Bueno, la novela sigue a Nelson en una gira, ¿no? En una gira por el interior del país, representando, digamos, una nueva producción de una obra de teatro controversial en su momento, que se llama El presidente idiota. Una obra que tiene obviamente un toque de sátira y de crítica social y de crítica a las autoridades. Entonces, digamos que yo no creo que mi novela es una novela política necesariamente, no es una novela sobre la juventud, sobre el teatro, sobre el amor, el desamor, la cárcel, la violencia cotidiana. Digamos, es una novela que si bien tiene un trasfondo político, el protagonista es Nelson y el drama que narra es el choque entre el pasado de Henry, el dramaturgo, autor de esta obra de teatro y el presente de Nelson, nuestro héroe. No soy ratón de biblioteca, pero sí leí varias obras de teatro y documentos de esa época, pero más que nada sigo las cosas que me interesan y luego las historias se van formando alrededor de las cosas que yo conocí. Entonces, hay una parte importante de la novela que está ambientada en la cárcel, por ejemplo. Eso viene de... un día me invitaron a la cárcel a presentar mi novela y desde entonces tengo un interés en ese ambiente y he estado visitando el penal del Rigancho desde el 2007. Entonces, al escribir esta novela tenía mucho conocimiento, mucho detalle sobre ese lugar. ¿Y por qué presentaste en la cárcel? Originalmente presenté mi primer libro, mi primera novela, Radio Ciudad Perdida, que es una novela que tiene mucho que ver con la política y con el conflicto interno, en Castro Castro. Conversando con los internos, uno me dijo, ¿sabes qué? Si te interesa la cárcel, deberías ir a Lurigancho, ¿no? Me dijo, Castro Castro es provincias, Lurigancho es Lima. ¿Y fuiste? Y fui, y fui, y me fascinó el lugar. ¿Y el tercer personaje, la persona que se está entrevistando siempre, el que nos da, que nos siembra cosas, el que nos guía realmente? Me gustaba mucho, al comienzo cuando estaba escribiendo, que esta voz que era aparentemente en tercera persona, iba cambiando. Y de pronto había un yo que yo no reconocía. Y ese yo iba cobrando espacio dentro del texto. Y yo sabía que era un misterio interesante. Pero era un misterio incluso para mí. Y siguió así por varios meses, hasta que pude resolver la pregunta. La idea es esta, la idea es que la novela tenga dos motores, dos preguntas importantes. ¿Qué le pasó a Nelson? ¿Y quién está narrando esta historia? Finalmente, Daniel, ¿qué piensas, o si tienes alguna filosofía, sobre caminar en círculos? ¿Te pasa a menudo? O sea, literalmente o metafóricamente. Metafóricamente creo que todos estamos caminando en círculos, ¿no? Alrededor de una idea, alrededor de un amor, alrededor de una herida, un trauma, ¿no? En el caso de esta novela, o sea, los círculos son literales. O sea, se refiere a la imagen de los reos caminando en círculos en el patio del pabellón. Y hay círculos más grandes, o sea, réplicas de vida, ecos, ¿no? Patrones que se repiten. Tanto Nelson repitiendo patrones de Henry, como Nelson representando un personaje como Rogelio, ¿no? O sea, círculo tras círculo tras círculo. Entonces, me pareció una imagen bonita. Y lo hice para el título. En el Minneapolis Star Tribune dicen que él era Alarcón. Es como ser testigo de la llegada de John Steinbeck o Gabriel García Márquez. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Viaje a Tombocctú. Viaje a Tombocctú es el título de la ópera prima de la cineasta peruana Rosana Díaz, que se estrena este jueves 29 de mayo. El año pasado, este film ganó el premio del público online en el Festival de Cine de Lima. Este galardón tal vez signifique la aceptación de una mayor cantidad de público. ¿Nos vamos un día en un avión a Tombocctú? Ya. ¿Un avión amarillo? Yo básicamente he querido retratar lo que fue en mi adolescencia, lo que fue la adolescencia de la gente que estaba a mi alrededor, que hemos vivido, digamos, en una cotidianidad donde la violencia era un hecho ya que lo tenías como parte de tu vida, ¿no? O sea, tú estabas desayunando, normalmente te hablaban de un atentado, me ibas al colegio, regresaba al colegio y te hablaban de otro atentado, llegabas a tu casa y no había luz, esas cosas, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer en esta película es un poco, que sea desde las emociones de una persona muy jovencita, ¿no? O sea, no yo con mi mirada de adulto, tratando de decir, ah, mira, estos fueron los años 80, sino tratar de regresar un poco a lo que fue la mirada, mi mirada de persona joven en esa época, que sé que es compartida por varias personas de mi generación, y tratar de recordar cómo fue realmente que vivimos esa época, ¿no? A pesar de que el contexto de la obra son los años de violencia, no pretende ser una historia más sobre el terrorismo en el Perú. La idea era justamente un nombre de un lugar que existe, pero que acá la gente no lo conoce, al igual que los personajes, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido en España, 12 años, que es ahí donde escribí la primera versión de este guión, y ahí la gente sí sabe lo que es Tumbuktu, o sea, sabe que es un lugar donde la gente fue a una vez a buscar oro, riquezas, y no encontró nada. Es como un dorado, o sea, un lugar ideal, pero que al final resulta que no es ideal. La película cuenta una historia de amor que experimenta la magia de la inocencia, pero también la herida de la violencia. Además, acompañamos a los personajes desde su niñez hasta su adolescencia y juventud. Entonces creo que es una película necesaria sobre todo para una nueva generación de jovencitos, que de alguna manera lo vean, pero que no lo vean como una lección en la universidad, ni una lección en el colegio, ni qué aburrido tengo que ver lo que pasó en este país, sino que es una cosa que se divierta, que se entretengan y que al mismo tiempo les ayude a conocer algo acerca de la historia de su país. Entonces, esa es un poco la intención que hubo detrás de toda la película, o sea, crear memoria histórica. Porque habían 11 niños, gato, perro, 9 adolescentes no profesionales, bueno, una de ellas, la actriz principal, la Andrea Patrú, ella era la única que tenía formación. Un amigo mío que es actor y que tiene experiencia haciendo talleres, él vino a España para hacerles el taller de actuación. Entonces, esto fue genial, ¿no? Porque entonces él les hacía el taller, los soltaba, ellos se iban conociendo, se hacían más amigos, ¿no? Y de ahí venía el ensayo, ¿no? Entonces, eran como dos cosas paralelamente. Primero, por un lado, hacían que como que se soltaran y no tuvieran vergüenza. Digamos que hubiera una compenetración y que supieran lo que es actuar, y de ahí venía yo con los ensayos. Entonces, los chicos ya estaban como sueltos, relajados, ¿no? Eso fue importantísimo, ¿no? O sea, que se hicieran ensayos después de ese taller, ¿no? Eso fue con los niños y con los grandes, ¿no? Con los grandes se llevó un poco el taller hacia improvisaciones, ¿no? Improvisaciones que tuvieran que ver con sus personajes. Viaje a Tombuctú llega a su estreno comercial después de seis años de preproducción, desarrollo y realización. Para su culminación, el equipo se valió de diversos concursos y apoyos a la cinematografía iberoamericana y también del ímpetu de la directora. Ímpetu, que deben tener todos los directores que creen en su proyecto y quieran contar la historia. Así sea a largo plazo. Los invito a todos. Este 29 de mayo se estrena Viaje a Tombuctú. Es una película que cuenta la historia, como hemos estado viendo, de unos adolescentes, unos jovencitos en los años 80 aquí en Lima. Es una historia llena de música. Van a poder escuchar música a su estereo, Charlie García, Indochina. Es una película muy fresca, juvenil, pero que al mismo tiempo puede hacer reflexionar a muchas personas acerca de lo que pasó en nuestro país. Vayan a verla el primer fin de semana, por favor, para que se pueda mantener en cartelero. Muchas gracias. Desde que desapareció el celuloide barrido por el digital, cada vez hay más cine nacional. Ojalá que le vaya bien con la crítica y con el público. Grecia Cáceres es una joven muy talentosa escritora peruana que hace un año y medio nos trajo su muy interesante novela La Colección. Hace algunos días vino a la Feria de Bogotá y pasó por Lima para presentar su primera novela, La Espera Posible en formato digital, publicado por la editorial FOC de Barcelona. ¿Qué tal La Espera Posible, que es el año 1998? ¿Fue tu primer trabajo? Sí, para mí fue muy importante porque yo comencé con la poesía en el 92, publiqué mi primer poemario. Después fui a Francia y en Francia escribí esta primera novela, La Espera Posible. La novela fue muy importante para mí porque fue el paso decisivo entre la poesía y la novela. ¿Dónde está ambientada? Está ambientada, es una novela que pasa en el campo, en la sierra, en Recuay, que es un pueblito al lado de Huaraz, que es el pueblo original de la familia de mi padre. Entonces yo siempre he escuchado muchas historias de lo que sucedió allá, fotos. Y yo pienso que para esa primera novela yo necesitaba una base documental, que fue las fotos de familia y una foto en particular que me inspiró, que era una foto de un grupo de mujeres en las cuales había tres paradas y dos sentadas, que tenían sus nombres apuntados, yo conocía sus nombres reales y más o menos relaciones entre ellas. Y a partir de esa foto surgió la novela que era contar la historia de la foto, debía concluir en el momento en que la foto se toma y al final el proyecto se transformó y me basé, me concentré solamente en tres personajes que forman cada uno un capítulo, ¿no? Isabel, Aurora y Francisca, las tres personas importantes de la novela. ¿Hay que irse fuera del país para poder escribir? Esa es una pregunta capciosa. Es decir, muchos escritores necesitan una distancia de su medio familiar justamente para tener una perspectiva. Yo necesitaba, bueno yo me fui por razones, por hacer un doctorado, no necesariamente para exilarme o para escribir en una buhardía de París, no era mi sueño, pero la distancia me llevó a la narrativa, eso sí. La poesía sí me ha acompañado, sigo escribiendo poesía de una manera que es un ejercicio personal, porque no publico tanto, pero la distancia del Perú creo que me llevó a esa especie de nostalgia de descubrir la peruanidad, un poco como decía Blanca Varela, que ella se sintió peruana en París. Yo admiro mucho a los escritores que escriben en el Perú, porque también es una sociedad muy bulliciosa, que deja poco espacio privado, entonces para esconderse del mundo, dar el ruido y escribir. En cambio en el extranjero, bueno, uno tiene una mayor distancia con la actualidad, se puede aislar más fácilmente de manera mental y las estructuras sociales son más apaciguadas. ¿Cuánto aporta París? París aporta una vida cultural muy activa, acceso a muchas cosas, teatro, cine, los museos, exposiciones. Como yo vivo de una manera un poco aislada, es un trabajo un poco solitario, la escritura me hace bien saber que puedo ir y ver cosas que me interesan de una manera muy simple, voy, veo, regreso. Para mí la ciudad es eso, el mayor interés de la ciudad es tener cerca la actividad cultural. Bueno, en Lima es lo mismo. La espera posible, la colección y después, ¿hay algo en camino? Sí, tengo una novela en la que tengo muchas esperanzas, que es la que estoy escribiendo en este momento, que debe estar terminada creo que en septiembre, quisiera que saliera pronto, que creo que es una especie de primera novela de una nueva etapa de mi escritura. Estas cuatro primeras novelas mías han sido muy peruanas. Esta quinta novela incluye por primera vez a París, la vida parisina en mi universo ficcional. Entonces es una cosa nueva que me llamó la atención también. Y es una historia que me tiene muy fascinada por esta escritura, que me está llevando por varios caminos. Como el libro ya no existe físicamente, la espera posible, habrá que conseguirlo en internet. Sí, esta nueva versión que acaba de salir es una versión electrónica, que ha salido en un editorial de Barcelona que se llama FOC, F-O-C, por si acaso, que está difundiendo muchos libros en versión electrónica y el mercado es inmenso. En realidad es impresionante que un libro pueda ser comprado en Estados Unidos, en toda América Latina, en el Perú, y con un acceso tan fácil. Entonces yo pienso que para esta novela era indicado darle una nueva vida, puesto que como salió en el 98 ya no se puede encontrar en las librerías. ¿Cuál es el sitio donde se puede encontrar? Sí, hay varios sitios en Europa y en Estados Unidos, pero en Perú. El sitio es www.amabuc.com.pe. Vamos a buscarlo. Y con el título de Espera Posible. Y además, ¿te traerá de nuevo al Perú cuando...? Sí, he tenido la suerte de venir seis días porque como estaba invitada a la Feria de Bogotá y estaba en Bogotá, no podía no darme un salto en Lima, entonces ha sido para mí un regalo del cielo de estar aquí unos días. Y el hecho de publicarme me obliga a organizarme y a venir a la presentación, entonces espero que eso nos me traiga rápidamente de vuelta. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Erick. La cultura peruana está de duelo. Esta semana se fue el maestro Jesús Urbano, retablista ayacuchano, discípulo del célebre Joaquín López Antay. La violencia lo sacó de su tierra ayacuchana y se estableció en Guampaní. Tuvo múltiples reconocimientos por su trabajo. Los más importantes fueron la Orden del Sol, en el grado de Caballero, un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue declarado por el Instituto Nacional de Cultura, gran maestro de la artesanía peruana. Su testimonio quedó grabado en estas imágenes de la serie Hecho a mano que fue producido por nuestro canal. Así, menor de edad, yo me fui a Huamanga, por no soportar. Agarré el camino y me fui. No tuve miedo porque aquel tiempo estaban comentarios, el pistaco, el naca, que agarraba a la gente que mataba para la grasa, en Ayahuacuna, y así comiendo cañas de maíz, llegué preguntando, preguntando a Huamanga. Estaba andándome en la calle y me fui a la Feria Dominical, a San Juan Bautista, de ahí yo regresaba por Girones de Mayo, y allí yo lo ve al maestro que estaba pintando sus retablos. Y le digo, maestro, yo quisiera que me enseñes lo que usted sabe, lo que está trabajando, yo quisiera ser maestro como usted, maestro, le dije. Yo me fui a Carmin Alto, yo me casé con una carminaltina. Sus clientes eran Carmin Alto, nada más, único arrieraje, es un distrito conocido a arrieros, desde sus antepasados. Yo tenía platita para casar nada más, pero después de casar ya no tenía ni medio, ¿no? Tojo bolsillo, o sea, bolsillo hueco, pues. Le digo, no tengo nada, yo soy profesional, yo tengo mi oficio para yo trabajar, voy a iniciar a trabajarla, y acá voy a trabajar para llevarla a ustedes el retablo de San Marcos, para que hagan truque. Empecé a trabajar, pero él decía, mi hija nace para ser viajero, no para estar sentado. Usted se va a nosotros, ya no te va a dar 6, te daré 3, ya tú, señora, ya conseguiremos, ahí le vamos a prestar la plata. Bueno, por mis mujeres le acepté, y ellos habían comprado mi chullo, mi ojota de jeve, mi ponchito, mi sombrero de oveja, mi pizca, ¿no? Y mi barata. Este cajón está igual que el cerro, cuando lo cerramos así, esta puntita, como lo vemos el cerro, tiene su punta, ¿no? El cerro, el cumbre, eso es lo que representa este triángulo. Ahora, lo que, todo esto son los, camino, río, otro río para las chacras, para llegar las chacras. El color verde oscuro, lea la tarde, atardecer ya está oscureciendo. El color verde claro, ya es el pasto donde comen los animales, ¿me entiende? El color amarillo, es el sol, el color sangre, es sangre del ganado, cuando cortan la oreja, y toman eso, que representa el color rojo, ¿no? El azul representa el cielo, ¿no? Todas las hojas representan el arco iris, todo juntando, es un arco iris, los colores, desde Pablo, pero cada hoja, cada rulo, tiene sus significados. Escapé de sangre de matanza a mis hijos, que han muerto cinco, seis, a mis hijos que lo mataron, a mis nietos, todo noticia que llegaba. Y que yo estaba con mi hijo aquí, también al otro hijo le hicieron desaparecer, también al otro, a mi hijo Jesús, que está trabajando, a él también le hicieron desaparecer casi un mes. Y luego yo acá grité, acá yo entré donde el señor Fernando Velaón de Terres, no puede desaparecer, el único hijo. Aparecieron de un mes, me encontré con mi hijo, está en mi lado. Nuestro más profundo pesar a los familiares del maestro Jesús Urbano. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las salas de exposiciones. Bruno Gallery acoge en sus muros la muestra amarillo del artista que se hace llamar Mucho. Se trata de una exposición donde obviamente sobresale el color amarillo. El curador Rafael Dimos dice que Mucho junta a los referentes de esta actualidad globalizada, a manera del pastiche, bajo una estética urbana en el sentido más juvenil y actual del término, acercándose al afiche, al graffiti, al fanzine y al perfil visual de las actuales ciudades icónicas. Como parte de la segunda Bienal de Fotografía, la Alianza Francesa de Miraflores expone Entropía Limeña, una muestra de Ricardo Lluy. Es en realidad un film que explora los fuertes procesos de transformación del paisaje urbano, cuyo acelerado crecimiento culmina siempre en una precipitación al mar. El film aborda el ejercicio de lo gestual, es decir, la acción que afirma la voluntad. Una voluntad que es representada por medio de la gestualidad humana, que junto al accionar de la máquina, reconfigura un paisaje de precaria industrialización. Furtivo es la muestra que exhibe Pepe Santos en la Galería del Centro Cultural El Olivar de San Isidro, discípulo de Ana Macaño, célebre profesora de la Facultad de Arte de la Universidad Católica, Santos recuerda así sus orientaciones. Ana nos predicaba con frecuencia a entablar un diálogo con el público, mediante un homogéneo y unificado grupo de productos artísticos, elaborados con un argumento sólido en que la coherencia debería ser la cualidad del hilo conductor entre cada pieza, dándole sentido y guión a la propuesta general. Pero no ha podido ser así. Padezco circunstancias semejantes a las que afectaron su obra plástica, dedicarnos a la docencia lo mismo que a la creación artística. La Sala de Euroidiomas de Miraflores exhibe la exposición de Reinaldo Lusa, Costa Peruana, Fotografías 1950-1960. La muestra está conformada por cinco series fotográficas que corresponden a los años que van de 1950 a 1960, periodo en el cual el lente de Reinaldo Lusa registró la belleza natural de diversos parajes peruanos. Creo que la importancia de la fotografía de Reinaldo Lusa radica en su experiencia de la modernidad, de qué es ser moderno. Y en ese sentido, Reinaldo Lusa explora esa modernidad desde tres puntos de vista, que es lo que yo considero más relevante. El primero es su participación de las vanguardias artísticas históricas del siglo XX. La segunda es este primer momento de internacionalización de los medios. Él trabaja en una revista que se llama primero en Vogue y después en Harper's Bazaar, que son la primer gran red internacional del entretenimiento, de la industria de la moda en el mundo. Y la tercera, que tiene que ver mucho con el momento que Reinaldo Lusa está tomando las fotografías que tenemos en la exposición el día de hoy, es el momento en que un crítico de arte americano, muy conocido, teoriza qué es el modernismo. Entonces Reinaldo Lusa es parte de esos tres momentos. Modernismo. Y él estando, es el momento justamente en que él regresa al Perú, en los años 50. Lusa recoge con precisión y maestría las diferentes escalas tonales y contrastes que dibujan la arquitectura y paisajes de nuestra extensa costa. En otro espacio de la misma sala de Euridiomas está Quimera, de Marita Ibáñez. La joven artista utiliza la fotografía como punto de partida para intervenir. Siempre que tomo una fotografía de alguna fachada, siempre estoy pensando en quién vivirá, qué les gustará, de dónde vendrán, todas sus tradiciones, por qué hacer la casa de este color y no de otra, qué fue lo que pasó, fue a propósito o fue simplemente algo que ocurrió. Entonces son todas estas historias que hablan de las personas que habitan estos espacios lo que me interesa. Algunos sinónimos de Quimera son ilusión, estar soñando despierto, fantasía que se cree posible pero que no lo es, ficción, imaginación. La Quimera es Lima, Quimera a partir de este monstruo mitológico que es parte dragón, parte león, parte cabra, y que al final termina siendo una suma de un montón de cosas diferentes, dando como resultado algo que a veces asusta. Como la ciudad, que tiene muchas mezclas de identidades, de costumbres y que a veces puede ser tan caótica que nos termina asustando. Pero la idea de Quimera en este caso no es asustar, sino más bien acercar a este gran monstruo que es la ciudad, pero ya en un momento más lúdico. Ibañez crea un mundo que así, recreado, tiene un sesgo onírico de esas imágenes con el fin de entregarnos un paisaje y que la digitalización ha compuesto en nuevas miradas y nuevas perspectivas. Y bueno, yo no trabajo con todos los distritos, trato de trabajar principalmente con los distritos que tienen más influencias de migraciones internas. ¿Por qué? Porque creo que es lo más rico. Yo también soy primera generación limeña, como casi todos los limeños que venimos de alguna otra parte. Entonces me interesaba ver estas mezclas. Como por ejemplo, hay un espacio en Lurín, donde hay una gran migración ayacuchana, que también está en Ate. O San Borja, a veces nos olvidamos que en algún momento fue un distrito emergente y que tenía muchas mezclas estéticas. Vemos las casas barco, muchos techos a dos aguas en una ciudad donde no llueve. También trabajo con San Juan de Lurigancho, con Los Olivos, con Villa María, que son espacios que han ido transformándose con el tiempo. La fotografía después de la fotografía. La generación del 97. El umbral de nuevas estéticas. Es el amplio título de una muestra que se exhibe en dos partes. Una en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco y la que mostramos hoy es en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. En la obra de las primeras generaciones de estudiantes se va imponiendo una tendencia creciente al trabajo conceptual, fuera de las vertientes de la estética de la observación y descripción visual como herramienta expresiva. Todas estas vías de exploración sirven, a su vez, de vehículo para un nuevo papel de la fotografía en la puesta en escena de las distintas coordenadas de la subjetividad contemporánea, para crear lo que denominamos como un horizonte de lo postfotográfico, según el curador Jorge Villacorta. Las imágenes del fotógrafo del Reino Unido, Martin Parr, ha llegado por primera vez a nuestra capital y están en el Centro Cultural Peruano Británico. Las imágenes de Parr sumergen al espectador en la cotidianidad del mundo contemporáneo, la cultura del consumo y el entretenimiento con una perspectiva irónica. Según el curador de la Bienal, Carlos Trivelli, el trabajo de Parr es una suerte de estudio antropológico, a veces tierno, a veces despiadado, de la cultura contemporánea marcada por el consumo y el entretenimiento. En esta, su primera exposición en Lima, Parr ofrece una selección de series Life a Beach y Machu Picchu, esta última registrada en la Ciudadela Inca. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa. Este jueves se presentó en el Centro Cultural Peruano japonés un concierto Déjame Adorarte, poemas musicalizados de Diego Solé por Sadiel Cuentas. La interpretación a cargo del tenor Wilson Hidalgo y la pianista Diana Piechunquina. Déjame adornarte con las más finas palabras. El papel suele ser más dulce que la miel. Hoy quise arroparte de botanes y jugar a hacer la lágrima que se evapora, se evapora, se evapora sobre tu piel. Te guardé envuelta, envuelta en mis latidos. Junto al boceto de tu paureña desnudez, soy la sal seca de tus rayas ómedas. Una brisa te juega, te juega oculta con tus pies. Existe algún océano, existe algún océano, más indomable que tu espíritu, más indomable que tu espíritu. A menudo escucho tu nombre, en la inmensidad, la inmensidad del espacio, navegando y surcando. Mis membranas, mis membranas, mis membranas más profundas. Acariciando el vacío que provoca tu infinita ausencia. Puedo convertirme en parte de ti. Acurrucándome entre tus piernas de fuego. Puedo convertirme en parte de ti, acurrucándome en tus piernas de fuego. Ciertzo. Musica de nuevo. Paso. Con el almibar que trocé. Llegué esa mirada tuya Padre mío Las últimas del programa El Cine Club Armando Robles Godoy presenta un ciclo de cine boliviano Sábado 24 a las 6 de la tarde, Zona Sur de Juan Carlos Valdivia Domingo a la misma hora, Los Andes No Creen en Dios de Antonio Eguino Martes 27 a las 6 y 30, Di Buendía a Papá de Fernando Vargas Y miércoles 28 a la misma hora, Los Hermanos Cartagena de Paolo Agassi Avenida Javier Prado, 2465 y el ingreso es libre El Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería Ha organizado un conversatorio en homenaje a Gabriel García Márquez Con Alonso Cueto, Giovanna Polarolo y Fernando Ampuero Lunes 26 a las 7 de la noche Como parte del mismo homenaje, el jueves 29 a las 1 y 30 y a las 3 y 30 de la tarde Y el viernes 30 a las 3 y 30 de la tarde y a las 7 de la noche Se proyectará el documental acerca de la vida del escritor Buscando a Gabo de Fernando Botia Girón Ucayali 391 Lima, el ingreso libre para todos De lunes 26 al viernes 30 se realizará el 29 Festival Internacional de Flautistas Que organiza el maestro César Vivanco con músicos de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega y por supuesto en Perú Las funciones serán a las 7 y 30 de la noche en el Centro Cultural Peruano-Japonés Y durante el día se realizarán talleres, conferencias, workshops, coro de flautas y clases maestras en el Conservatorio Nacional de Música Los martes y miércoles a las 8 de la noche hasta el 11 de junio Se presentará en el Centro Cultural de la Universidad Católica Diario Amar Espectáculo de Improvisación a cargo de Cristian Isla y Carol Hernández Y el dúo musical Alejandro y María Laura El miércoles 28 a las 8 de la noche con la obra Trance En el Teatro Pirandelo de Santa Beatriz se inaugurará el noveno Festival Internacional de Teatro de la Universidad Científica del Sur Participarán grupos de Argentina, Bolivia, España y México Hasta el jueves 5 en Miraflores en el Centro Cultural Ricardo Palma En el Instituto Cultural Peruano Norteamericano y en la Alianza Francesa Y en el Teatro Ensamble de Barranco Ingreso libre a todas las funciones Tercer Festival Internacional de Arpas de los Andes El miércoles 28 desde las 8 de la noche En el Club Apurima de Avenida Brasil 259 Participarán Germán Fuertes, Encanto del Arcai, Otoniel Jayanchira, Isabel Guayanay, Saigua Saiguin, Rosmel Pacheco y Luciano Quispe Entre otros Están invitados también Rosauro Medina, Mauro Flores y Andrés Atoxa También el 28, Alfredo Villavicencio, Gino Costa y Martín Tanaca Presentarán en el Centro Cultural de la Universidad Católica El libro de Luis Pázara Una reforma imposible la justicia latinoamericana en el banquillo 7 de la noche, Avenida Camino Real 1075 San Isidro Del miércoles 28 hasta el domingo 8 de junio Se realizará la sexta Feria Internacional del Libro de Huancayo En la Plaza Huamanmarca Invitado de honor será Cuba Y se espera una delegación de escritores y editores de esa isla caribe Dicen que se ofrecerá alrededor de 100.000 ejemplares de libros a precios de oferta La feria rendirá homenaje al escritor Miguel Gutiérrez El viernes 30 de mayo, a las 8 de la noche El músico Rolando Carrasco Segovia Ofrece el concierto Canto de Sirenas, El Otro Sendero Invitadas especiales Sammy Juárez, Quillari Catacora, Consuelo Geri y Rosa Guzmán Avenida Gregorio Escobedo, 598 Jesús María El Arte del Sol Semana Cultural en Máncora En el sexto Festival Internacional de la Escena Del martes 27 al sábado 31 En el Teatro del Sol de ese balneario norteño Participarán El Ballet Nacional del Ecuador Seiba Danza de Manta también del Ecuador Música del Mundo con Uya Suoco de Finlandia El grupo Michan Saman de Trujillo El Coro del Sol de Máncora Y de Lima Van Manongo Mujica El grupo Matices Y la compañía de danza contemporánea Dactilares Todos los espectáculos son gratuitos Del viernes 30 al domingo 1 Se realizará en Ayacucho El primer festival internacional vegetariano Dicen que se trata del festival gastronómico saludable Más importante del mundo Que representa la expansión del movimiento vegetariano Vegano, orgánico y ecológico Desde las 8 de la mañana En la Alameda Valdelirios de Huamanga Toda la información en la página web www.begfestperu.com Samuel Chambi ganó el cuarto salón internacional de fotografía Del Instituto Cultural Peruano Norteamericano Adrián Portugal Telie obtuvo el segundo lugar Y Carolina Cardish el tercero Los temblores volvieron a la costa Al sur de Lima y al sur de Lomas Los más recientes Señales que debemos estar preparados Para un gran sismo en cualquier momento Tenemos que tomar nuestras precauciones para eso Esto fue todo por hoy Gracias Hasta el siguiente programa ¡Gracias!